Hoy voy a beber Hoy voy a beber Hoy voy a beber Hoy voy a beber Y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después Para hacerte mi amor Es que no sé por qué Cuando tomo pienso en usted Y quiero comer, quiero comer Hoy voy a beber Y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después Para hacerte mi amor Es que no sé por qué Cuando tomo pienso en usted Y quiero comer, quiero comer Oye bien ma Yo me tiro para la disco esta noche Para tomar, pasarla bien Y rescatarme de la realidad Y pido un trago, pido todo Para llevarme a la nena Que me guste pa' la oscuridad Voy camino a la salida Y me pregunta ¿Tú te vas? Yo le digo Si mami de aquí no pasa na' La noche está Por otra persona Que me sale en la cabeza Cuando tomo y ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer Y no lo supo hacer Hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti Mujer